Con amor, Ale y su banda Solo el silencio que hace estallar La noche fría y larga, la noche que no acaba Solo eso queda Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja De frente a frente bajamos la mirada Hoy ya no queda nada de qué hablar Nada Ale y su banda Y un lado, corazones Queda poca tenura Y alguna vez haciendo una locura Un beso y a la fuerza Solo eso queda Un gesto amable Para no hacer la vida insoportable Y así ahogar las penas Solo eso queda Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja De frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de qué hablar Nada Con amor, Ale y su banda Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja De frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de qué hablar Nada Nada No 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 Gracias.